Es algo que lo está manejando el presidente, es algo que me comentó hoy día, pero creo que están en avance pequeños, pero todavía no es nada seguro ni nada concreto. Mi intención de mí es poder quedarme hasta fin de año acá en este club y poder salir campeón, pero todo dependerá igual de la dirigencia. ¿Te gustaría salir a Brasil? Mira que es el Chapecoense, un club muy renombrado, histórico. Sí, la verdad que sí, creo que mi intención de mí es siempre salir al exterior. Como dije, creo que si tengo una oportunidad afuera, nos la dejo aprovechar y nada, esperemos ver qué pasa con lo de Chapecoense. ¿Es importante que el Tigre es tu prioridad de JT? Sí, ahorita creo que mi prioridad es el Tigre, creo que quiero salir campeón en este club, creo que se le viene negando desde hace mucho tiempo y quiero ser parte de la historia, pero nada, creo que como dije, vamos a esperar qué pasa con la dirigencia en estos días y nada, mientras seguir enfocado acá.